Con el objetivo de promover las artes marciales chinas y abrir nuevos canales de competencia a nivel nacional e internacional, impulsando el talento de los jóvenes, se cambió la mesa directiva de la Asociación de Kung Fu Tradicional del Estado de Oaxaca. Dicha asociación será encabezada por el sifú José Jaime Fabiana Gamas, quien se comprometió a trabajar en pro de esta arte marcial china. Fabiana Gamas dijo que en este año se van a llevar actividades de suma importancia, como la celebración del Año Nuevo Chino, la Expo de Artes Marciales, el evento de sincronizaciones y van a finalizar el año con el Torneo Conmemorativo de las Artes Marciales Chinas. Cabe mencionar que en esta asociación están afiliadas cerca de 16 escuelas y una de las invitantes que han tenido es la distancia. Por tal motivo, la mesa directiva hizo el llamado para que los jóvenes se suben al Kung Fu, ya que Oaxaca está resaltando a nivel nacional e internacional. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.